Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá para hablar de un tema realmente interesante que creo que merece la pena recordar que estamos celebrando en estos momentos los cien años de la reforma universitaria uno de los hechos más importantes de la cultura argentina sin duda que nos posicionó a nivel mundial como un país avanzado, como un país progresista y que tiene que ver con un contexto que me gustaría marcar, en qué contexto se da esta reforma de 1918 que nace en Córdoba pero que se extiende a todo el país en primer lugar el contexto nacional, estamos hablando del primer gobierno elegido legítimamente por el pueblo el gobierno de Hipólito Yrigoyen después de años, décadas de fraude desde lo que se llamó la organización nacional a partir de 1862 con el gobierno de Bartolomé Mitre todos esos gobiernos fueron electos fraudulentamente, en algunos casos escandalosamente, fraudulentamente con el voto cantado, con muertos el día de las elecciones, con la gente completamente ausente tanto de la conformación de esas listas como el momento de elegir a esos candidatos con un modelo excluyente, el modelo agroexportador tradicional, el modelo que privilegiaba la exportación antes que la neutralización, es decir que tenía el asiento puesto en el comprador que era básicamente el imperio británico, un modelo muy desigual, así que había una doble exclusión del poblador argentino, ya que no podíamos decir ciudadano todavía, sino que era más bien un habitante de la Argentina con escasísimos derechos que lo convierten en ciudadano es una diferencia muy importante ser poblador y ser ciudadano, ciudadano es aquel que puede ejercer sus derechos, derecho al voto, derecho a ejercer sus ideas libremente en la prensa, etc. así que ese modelo era un modelo doblemente excluyente, decíamos, excluyente en lo económico y excluyente en lo político, que va a llevar a que se produzcan grandes movimientos sociales en torno a los años 90 del siglo XIX, por un lado el surgimiento del primer partido político moderno de la Argentina, que es la Unión Cívica Radical, que surge de una revolución la revolución de 1890 contra un gobierno tremendamente injusto, el de Miguel Juárez Selma, heredero de Roca, que hace un 1886 y que hace una política realmente desquiciante para el país, una política de privatizaciones a ultranza, inclusive se llega a permitir a los bancos privados que permita papel moneda, provocando una inflación y el primer default de la historia argentina para 1890, cuando no se puede pagar la deuda y la gente cuando va a retirar el dinero de sus ahorros a los bancos, se encuentra que no lo puede hacer, cosa que por suerte nunca más se repitió la historia argentina, el corralito bancario. Bueno, todo eso lleva a que surja una fuerza opositora, al principio la Unión Cívica, que unía a sectores de la derecha liberal, encabezadas por Bertolome Mitre, por sectores nuevos, modernos, realmente progresistas, encabezados por Leandro Alem, que confluyen en el mitin del frontón y que van a crear esta fuerza político-militar, digamos, porque la idea era derribar a ese gobierno de Juárez Selma y se produce entonces la revolución del 26 de julio de 1890, donde Mitre de Certa se llamaba Uruguay, lo deja solo Alem, la revolución es derrotada, pero el presidente cae y entonces hay ahí una división, digamos, entre esa Unión Cívica, donde nace la Unión Cívica Radical con Leandro Alem, una figura altamente interesante, una persona muy crítica del modelo, particularmente de las características fraudulentas y corruptas del modelo roquista, que va a iniciar lo que se llamó la intransigencia revolucionaria del radicalismo, esto es de no participar en elecciones hasta tanto no haya elecciones libres y sin trampas, ¿no? Esta intransigencia expresada en que se rompa pero que no se doble, ¿eh? Esta idea del radicalismo fundacional, que va a llegar finalmente, después de mucha lucha, acompañada, de otro lado, por el socialismo y el anarquismo, con otros intereses, ¿no? También la década del 90 es la década de surgimiento del movimiento anarquista, del movimiento socialista en nuestro país, que tenía mucho que ver con la impronta inmigratoria, es decir, la gente que venía de Europa traía, además de su hambre, su voluntad de encontrar una tierra distinta, también la necesidad de expresarse políticamente y traía estas ideas que eran ya muy fuertes en Europa, la idea del socialismo, la idea del anarquismo, iban a conformar los primeros sindicatos de nuestro país luchando con distintas estrategias y distintos objetivos, ¿no? El socialismo con una estrategia más moderada, más parlamentaria, por ejemplo, La Vanguardia, que es el periódico del socialismo, que surge antes del partido, es una cosa curiosa, el órgano oficial del socialismo, surge en 1894 y el partido se crea en 1896. En el primer número de La Vanguardia, ya puede leerse en su tapa, somos los hijos de Smith, Ricardo y Marx, ¿no? Es decir, una impronta liberal, esos dos popes del liberalismo, Adam Smith y David Ricardo y Carlos Marx, ¿no? Esta innovación que traía este socialismo liberal, moderado, creado por el doctor Juan B. Justo en nuestro país. Pero bueno, es un partido interesante que va a promover la organización sindical, esencialmente de los premios más especializados, más ilustrados, podemos decir, y a la vez un partido con aspiraciones parlamentarias que también va a luchar por la reforma electoral, ¿no? Sabiendo que con la defrauda no tenía ninguna ocasión de llegar al poder. Por otro lado, era un anarquismo que planteaba, por el contrario, solamente una lucha gremial, entendiendo que los partidos políticos eran parte del sistema y que el Estado era en sí corrupto, que por lo tanto la idea era la convocatoria a huelgas generales y acciones directas para derrocar ese sistema y no reemplazarlo por otro modelo estatal, digamos, sino más bien atacar al modelo de Estado, ¿no? El anarquismo va a ser muy fuerte en nuestro país, por lo menos hasta los años 20. Tanto socialismo como anarquismo van a ir creando también una cultura distinta, una cultura que va a ser importante para lo que va a ser la reforma, para los ideales de la reforma. Una cultura que, por ejemplo, va, en el caso del anarquismo, a reivindicar al gaucho, a reivindicar al indio. Recordemos que todavía eran figuras incorrectas para el modelo político-cultural de entonces, ¿eh? Por ejemplo, el órgano de prensa del anarquismo, un suplemento cultural que venía con la protesta, se llamaba Campana de Palo y hacía referencia a un verso del Martín Fierro donde decía que son campanas de palo las protestas de los pobres, ¿no? Un suplemento cultural realmente muy interesante. Bueno, toda esta impronta de un cambio cultural va a ser muy importante en nuestro país porque tanto socialistas como anarquistas van a ir creando centros culturales, grupos teatrales, bibliotecas, en que van a ir generando una contracultura muy interesante frente a la cultura tradicional de la generación del 80, ¿no? Es en ese contexto entonces que el radicalismo también va a seguir con su acción revolucionaria, va a tener una revolución armada en 1893, otra en 1905 y finalmente se logrará con la llegada de esa espeña al poder la reforma electoral que permita las elecciones de 1916 que, como dijimos, son las primeras elecciones libres en toda la historia argentina. Paralelamente, el movimiento obrero logra sus avances también y el Partido Socialista logra en 1904 colocar al primer diputado socialista de toda América, el doctor Alfredo Palacios, que va a sancionar algunas leyes en minoría absoluta, es un monobloque socialista, ¿eh? Como por ejemplo, nada más y nada menos que el descanso dominical. En nuestro país, para comienzos del siglo XX, no existía una sola legislación protectora a los derechos del trabajador, si no había leyes laborales en nuestro país. Así que esto es algo muy interesante que precede la llegada entonces del radicalismo al poder, que va a venir con una gran cantidad de programa de cambio, de democratización de la sociedad, de inclusión de los sectores medios en la política. Es un partido esencialmente de clase media y por lo tanto, entre las aspiraciones de esa clase media, por supuesto está que los sectores medios accedan a la universidad un coto cerrado absolutamente hasta ese momento para los sectores dominantes, casi como un elemento de reproducción de los cuadros de poder. Eso era la Universidad Argentina para 1916-18. Pero también es muy importante para entender el pensamiento de los jóvenes reformistas, ver ese mundo fascinante de 1918, ¿no? Ese contexto mundial tan interesante que se está viviendo por ese entonces. En primer lugar hay un elemento central que va a ser señalado por los reformistas que es la Revolución Mexicana de 1910, ¿no? Esa revolución tan interesante, fallida si se quiere, finalmente, pero muy interesante en sus propuestas con personajes míticos, ¿no? Como Emiliano Zapata de Pancho Villa, esos personajes que plantea la reforma agraria, el fin del modelo clerical de gobierno, ¿no? O sea, grandes extensiones, esa sociedad tremendamente obediente, la ruptura de esos patrones, ¿no? Que representa la Revolución Mexicana que realmente es muy interesante. Suele ser pasada por alto en los contextos porque se habla directamente de la Revolución Rusa, pero vale la pena decir que la Revolución Mexicana precede en siete años a la Revolución Rusa, ¿no? Y es la primera que plantea cosas que luego sí se van a plantear en Moscú, pero siete años después. Es decir, tierra y libertad, ¿no? La tierra para el que la trabaja, toda esa cuestión de socialización de la cultura que plantea tanto Zapata como Villa en ese programa de Plan de Iguala y todas esas cosas tan interesantes. Por otro lado, por supuesto, la Revolución Rusa de 1917 que en su momento, no lo que vendrá después, el horror estalinista, ¿no? Sino en su momento de inicio representaba una enorme esperanza para los obreros y las juventudes del mundo, la ruptura con el modelo capitalista de explotación, el nacimiento de una sociedad igualitaria. Bueno, todo eso evidentemente tiene una influencia impresionante en el mundo intelectual, en el mundo de las ideas. En Argentina genera grandes debates, ¿no? Los principales intelectuales se interesan mucho por la Revolución Rusa, incluso gente un poco más conservadora como el propio Borges, tiene un hermoso poema, ¿no? Los poemas rojos dedicados a la Revolución Rusa. O sea que evidentemente en ese momento, por lo menos, por un par de años, esa revolución causa una impresión muy favorable y evidentemente incita a pensar de una manera progresista a nivel mundial, ¿no? Y también, por supuesto, uno no puede olvidarse de los cambios que se está produciendo en la cultura, los grandes movimientos artísticos de comienzos del siglo XX que son disruptivos absolutamente con lo que viene haciendo el arte, ¿no? Ya un arte que viene modificándose, uno podría decir, desde el impresionismo que renuncia a reflejar estáticamente el arte en la realidad como se ve. El impresionismo habla de pasar la realidad por uno y volcar en la tela lo que uno cree o considera que es la realidad, ¿no? Y eso se pasa luego al cubismo, por ejemplo, a principios del siglo XX con Picasso, con Braque, ¿no? Con Juan Gris, que ya plantean directamente una interpretación parcial absoluta de la realidad, inclusive el cubismo analítico, ¿no? Que divide la realidad en zonas. Y por supuesto, ya para 1918 tenemos los primeros escarceos de un movimiento que es hijo de un momento que no podemos pasar por alto, que es el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una guerra que fue tremenda, con más de 12 millones de muertos, que puso fin a esa ilusión de hermandad universal, que hablaba de lo peor del hombre, donde se hicieron armas químicas, así que provoca una crisis de credibilidad en el hombre y en el poder, y en los gobiernos incluso muy fuerte, y que va a dar lugar a movimientos artísticos interesantísimos como el surrealismo o el dadaísmo, ¿no? Que ya directamente plantean otra realidad que no es la realidad dada, sino la realidad que el artista concibe. Es expresado, por ejemplo, en ese maravilloso cuadro de Magritte, que se ve una pipa, y abajo dice, esto no es una pipa, ¿no? Que habla de que el arte es una cosa, la realidad es otra, y que el artista lo que expresa en su cuadro no tiene por qué hacer la realidad. Y que hay que distinguir entre el reflejo de un hecho, de una realidad, y el arte en sí mismo, ¿no? La reivindicación del arte para sí. Eso efectivamente no es una pipa, es la pintura de una pipa, es la visión de un pintor de una pipa, no la pipa. Esa obsesión que tenía el realismo artístico por ser casi fotográfico, desaparece en estos pintores, en este pensamiento, incluso en su realista que también está en la literatura, bueno, en las diversas manifestaciones del arte, en el nuevo cine, que surge en torno a esta época. Bueno, todo esto es el contexto sin el cual sería difícil entender lo que va a pasar en Córdoba entre mayo y agosto de 1918, ¿no? Claramente el contexto es favorable, el contexto del nuevo gobierno, un gobierno que viene a ampliar derechos para pensar en una reforma de una universidad que estaba completamente alquilosada. Particularmente, hablamos de básicamente tres universidades importantes para entonces, que son la de Córdoba, la de Buenos Aires y la de La Plata, ¿no? Que tenían entre todas apenas 14.000 estudiantes. Fíjense ustedes, cuán poca gente podía acceder a los estudios universitarios, ¿no? Muchísima gente quedaba apenas con los estudios primarios inconclusos, muy poca accedía al secundario y una minoría de la minoría accedía a la universidad, que además no era gratuita, no estaba garantizada su gratuidad. Esto, en Córdoba tenía una grabación, que era una universidad más anticuada que las otras, una universidad absolutamente clerical, con programas obsoletos. Por ejemplo, para citar un caso, en la cátedra del doctor Ignacio Garzón, una cátedra de filosofía, la bolilla 16 tenía un apartado que se llamaba Deberes para con los ciervos. Los ciervos eran no los animalitos, sino los sirvientes, ¿no? En pleno siglo XX, 1918. El rector de la Universidad de Córdoba tomó una decisión que va a ser un poco la chispa del movimiento reformista, que es cerrar el internado. Esto es la posibilidad de que alumnos que vivían en el interior de la provincia de Córdoba o en otras provincias se quedaran a vivir ahí. Por una cuestión presupuestaria, cierra ese internado y cambia el régimen de asistencia, lo que va a provocar la primera protesta de la universidad, donde tenemos ya a un santiagueño, ¿no? Con Mercito Yallago, que va a ser una figura fundamental de la reforma. Es el pionero reformista firmante del manifiesto eliminar, así que Santiago tiene ahí a un representante central. Las primeras dos personas, junto con Horacio Valdés, que van a promover la reforma universitaria, ¿no? En principio lo que hacen los universitarios es crear un comité de huelga, en protesta por estas medidas arbitrarias, que no son oídas por el rector. Hay una primera asamblea universitaria que repudia la actitud del rector. El rector no toma ninguna decisión y se recurre entonces al gobierno del presidente Yrigoyen para que nombre un interventor en la universidad, que se nombra en principio al doctor Matienzo, que va a hacer un estudio sobre la situación de la universidad. Y es interesante el informe que mandan primero los estudiantes, un memorial, ¿no? Que dice, no solo es el régimen orgánico de los estudios superiores que precisa modificarse, es urgente la renovación del profesorado en forma que asegure la competencia de los docentes designados. Es indispensable la reforma de los planes de estudio para modernizar y mejorar la enseñanza y queremos por fin los estudiantes, otra organización disciplinaria menos meticulosa, más sincera y más útil. Esto se plantea, lo cual era completamente insólito para el poder universitario y la casta dirigencial de aquel momento, que el estudiante tuviera voz y que pudiera plantear sus reclamos era algo absolutamente insólito, ¿no? Esto va creciendo, este movimiento llega también a Buenos Aires, se crea la Federación Universitaria Argentina, la FUA, en Córdoba se va a crear la FUC, uno de sus dirigentes va a ser justamente Sallago, y entonces esta delegación de la FUC junto con la FUA viajan a Buenos Aires, habla con Irigoyen, Irigoyen les dice literalmente que su gobierno pertenecía al espíritu del tiempo nuevo, que se identificaba con las justas aspiraciones de los estudiantes y que la Universidad Argentina debía nivelarse con el estado de conciencia alcanzado por la República. Es entonces que se nombra Matienzo y Matienzo hace el informe, un informe muy interesante, donde se coincide con los estudiantes en cuanto al estado arcaico de la Universidad, los planes de estudio aniejos, la cuestión de los nombramientos de personas afines, el anquilosamiento de la Universidad. Y el presidente Irigoyen va un poco más allá y emite un decreto el 6 de mayo de 1918 que permite entonces la elección de profesores y el rector de la Universidad, un hecho realmente novedoso al principio por parte del cuerpo docente y de los alumnos. Esto es un hecho revolucionario que permite que el 28 de mayo de 1918, por primera vez en la historia prácticamente de América, los estudiantes, docentes y graduados puedan elegir autoridades de la Universidad. Pero, por supuesto, la cosa no va a ser tan sencillita. Efectivamente hay una elección, los estudiantes eligen a un profesor muy prestigioso, Enrique Martínez Paz, nombre liberal de ideas progresistas, y los sectores más reaccionarios eligen a Antonio Nores, nombre muy vinculado al catolicismo más reaccionario. Hay un fraude electoral, gana Nores contra todos los pronósticos, y los estudiantes toman el rectorado destrozando todo el rectorado y tirando por la ventana los cuadros de los rectores, muchos de los cuales eran obispos y sacerdotes, y cuelgan de la ventana una de las cuestiones que usaban los obispos de color morado, la franja morada, que da origen al nombre de la organización radical y franja morada. Tenía que ver con esto, como una protesta contra ese poder clerical que manejaba la Universidad. Nores era un personaje muy nocivo realmente en todo este proceso, se opone permanentemente a los cambios, los estudiantes logran tener una reunión con él, la Federación Universitaria de Córdoba, y Nores le dice que antes que se produzcan los cambios prefiere tener un dental de cadáveres de estudiantes, un nombre muy democrático, el Nores este, y se va logrando, a su vez, el movimiento se mueve muy bien, va logrando adhesiones internacionales, nacionales, de personalidades que van desde Alfredo Palacios hasta Leopoldo Lugones, pasando por la mayoría de los intelectuales argentinos de ese momento, y mientras tanto se va preparando, en el anonimato, el documento, para mí es el documento más hermoso de la historia argentina contemporánea, que es el Manifiesto de El Liminar, redactado por Deodoro Roca, al principio en anonimato, luego se supo quién lo redactó, y me gustaría leerles algunos fragmentos de este documento realmente maravilloso, ¿no? La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba, 1918. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. La rebeldía está ya ahora en Córdoba y es violenta, porque aquí los tiranos se han ensorbervecido, porque era necesario borrar para siempre el recuerdo de la contrarrevolución de Mayo. Recordemos que en Córdoba se había sublevado el Virrey Liniers contra la Revolución de Mayo y termina siendo fusilado por orden de la Junta. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia, frente a estas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que dentro de semejante régimen las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza y el ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico sino el aliento de la periodicidad revolucionaria. Es muy interesante lo que dice acá, ¿no? Dice, mantiene un alejamiento olímpico de la sociedad. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad que en estas casas es un baluarte de absurda tiranía y solo sirve para proteger criminalmente la falsa dignidad y la falsa competencia. No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa no al juego de intereses egoístas. A ellos se nos quiere sacrificar. El que se titula rector de la universidad ha dicho su primera palabra. Prefiero antes de renunciar que quede un tendal de cadáveres de estudiantes. Palabra llena de piedad y amor, de respeto reverencioso a la disciplina, palabras lindas del jefe de una casa de altos estudios. No invoca ideales ni propósitos de acción cultural. Se siente custodiado por la fuerza, se alza soberbio y amenazador. Armoniosa lección que acaba de dar a la juventud, el primer ciudadano de una democracia universitaria. Recojamos la lección, compañero de toda América, acaso tenga el sentido de un presagio glorioso. La virtud de un llamamiento a la lucha suprema por la libertad, ella nos muestra el verdadero carácter de la autoridad universitaria, tiránica, obcecada, que ve en cada petición un agravio y en cada pensamiento una semilla de rebelión. La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio de los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocerse la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compañeros de América toda y los incita a colaborar con la obra de la libertad que inicia, 21 de junio de 1918. Bueno, este es el tan interesante manifiesto de la reforma. Creo que es un documento imprescindible y que va de lugar finalmente a que luego pasó por alto una cantidad de incidentes, ¿no? Tremendos, donde hubo represión a las manifestaciones estudiantiles, negativa, aceptar las propuestas aún que venían por parte del gobierno, represiones policiales violentas, las manifestaciones masivas que se dan en Córdoba, porque en Córdoba también el movimiento obrero acompaña los reclamos estudiantiles. Hay manifestaciones de 20.000, 30.000 personas que para la época era una verdadera multitud. Y finalmente se logra, después de mucha lucha, que en agosto renuncie el rector Nores, arbitrariamente electo, y se pueda entonces convocar finalmente elecciones y se empiecen a poner en práctica, luego de la ley universitaria de 1919, los fundamentos de la reforma que son co-gobierno, esto es gobierno de estudiantes, graduados y docentes, libertad de cátedra, autonomía, esto es que la universidad tenga una absoluta autonomía en sus planes de estudio, en su presupuesto, que las fuerzas militares y policiales no puedan ingresar a la universidad para reprimir a los estudiantes. Todas cuestiones realmente importantes que van a tener una enorme influencia en Argentina y en América Latina. Muchos de los movimientos que se van gestando en América Latina tienen este carácter reformista, este carácter latinoamericano que presenta el manifiesto liminar de la reforma, por ejemplo, será muy influyente en el nacimiento en el Perú de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, la APRA con Haya de la Torre, que tendrá mucho que ver con este movimiento de Córdoba, movimiento que tendrá repercusión universal, que será recordado, por ejemplo, en otro hecho del que se cumple un aniversario, estamos cumpliendo en este momento 50 años del Mayo francés y los estudiantes de París recordaban que se estaban cumpliendo en ese momento 50 años del movimiento de Córdoba. Un movimiento realmente que se le debe dar la importancia que tiene. Difícilmente se le dé oficialmente esta importancia, así que se la tenemos que dar nosotros, creo. No esperemos que del Gobierno Nacional venga ninguna cuestión de recordar estas cosas porque no es muy afecto a la memoria, pero para eso estamos nosotros, y particularmente la gente vinculada a las universidades a las que nos tiene que importar mucho, que hubo gente muy valiente, muchachos muy valientes, que lucharon hace 100 años, ni más ni menos, para que hoy podamos tener una universidad abierta, donde podamos decir lo que querramos, diferentes opiniones, tener libertad de cátedra, que siga siendo gratuita, que fue un logro posterior del peronismo, en 1949 se decreta la gratuidad de la universidad, se garantiza la gratuidad universitaria, una cosa que hay que defender, somos una de las pocas universidades, las argentinas, gratuitas en el mundo, quedan tres o cuatro en el mundo, y como ustedes saben, los estudios universitarios son carísimos en dólares, por lo tanto, es un privilegio que tenemos de mantener la universidad de alto nivel académico y gratuita, y eso creo que hay que defenderlo, porque no piensen que todo derecho adquirido es para siempre, porque los derechos adquiridos hay que cuidarlos todos los días. Así que creo que es una buena ocasión, estos 100 años de la reforma, para profundizar esos deseos que no han sido cumplidos del todo, pero muchos de ellos han sido concretados, y creo que esta aspiración tan interesante de los jóvenes de Córdoba y de todo el país, y es que tengamos una universidad conectada con la sociedad, que no sea una isla la universidad, que los que estamos acá, los que tenemos la suerte de estudiar en la universidad, los que trabajamos en universidades, estamos financiados en gran parte por gente que nunca va a acceder a la universidad. La mayoría de los impuestos los paga gente que jamás va a acceder a una universidad, que sus hijos nunca van a llegar a la universidad, y eso es una enorme injusticia que hay que corregir. La universidad debe ser para todos, deben crearse universidades en el último rincón del país, que para mí siempre digo, el último rincón es el primero, esta costumbre porteña de decir el último rincón del país. El último rincón del país es la frontera, y por lo tanto la frontera es el primer lugar de la Argentina. No hay último lugar en Argentina, no existe el último lugar. Por lo tanto, la creación de universidades que debería continuar, que está totalmente interrumpida, pero que debería continuar el acceso a que la gente no tenga que trasladarse y sufrir ese arraigo para poder estudiar. Creo que es lo que tenemos que seguir trabajando y luchando si queremos homenajear en hechos y no solo en palabras a los jóvenes de Córdoba ante los que había este notable Santiago de Santiago de Santiago de Santiago, del que pueden estar muy orgullosos porque fue una de las primeras personas que impulsó este manifiesto y esta reforma. Así que creo que el mejor homenaje entonces es seguir trabajando porque todos los argentinos puedan acceder a la universidad y que es una garantía de saber qué derechos tenemos. El analfabetismo y la ignorancia es la garantía del poder para poder seguir dominando. La persona que no sabe lo que le corresponde está totalmente desvalida. La persona que es analfabeta no sabe siquiera que dice su recibo de sueldo. Es el gran negocio del poder, la ignorancia y el analfabetismo. Creo que la barrera contra esa barbarie, la barbarie del capitalismo del siglo XXI sigue siendo la escuela pública, la universidad pública y eso es lo que tenemos que defender. Muchísimas gracias. Lamentablemente, con múltiples compromisos, no va a ser posible el intercambio de inquietudes entre el profesor Felipe y la audiencia. Así que los invitamos a asistir esta tarde a la conferencia en el foro que comienza a las 19, las agreditaciones a partir de las 18 horas que brindará su conferencia nuevamente. Lo despedimos al profesor con otro fuerte aplauso y agradecimiento. Gracias.